La realidad es que cuando los jugadores empiezan a mover, pues esos metros se amplían en unas zonas, se reducen en otras y es aquí donde la complejidad del deporte en espacio compartido hace que el jugador tenga en todo momento que tomar decisiones. Me gustaría hablar de que los entrenadores, o al menos yo así lo creo, vivimos de nuestras ideas. Yo creo que cuando ya no vamos solo a entrenar, sino cuando empezamos a trabajar en un equipo y empezamos a confeccionar, bien sea no solo la plantilla en cuanto a la tipología de jugadores, sino nuestro modelo de juego, la idea que queremos trasladar, estamos hablando de ideas. Yo creo que hay cuatro grandes bloques de ideas o cuatro tipos de ideas que un poco explico en esta primera diapositiva. Por un lado, tenemos o podemos hablar de ideas sueltas, son todas aquellas ideas que los entrenadores tenemos en nuestra cabeza de forma suelta. Puede ser tanto ideas que tienen que ver con momentos concretos del juego, como ideas que pueden ser de cosas que le vemos a distintos equipos, pues en este caso hoy vamos a hablar de los inicios y reinicios del juego, pues vemos jugar a un equipo, nos gusta ciertos comportamientos que realizan, bien a nivel individual, bien a nivel colectivo, una acción a balón parado, vemos un documental, vemos una charla a un entrenador de gestión de grupo y anotamos ideas de cómo gestionar al grupo, bueno, distintas ideas, digamos que son ideas sueltas que vamos almacenando, pero que esas ideas poco a poco las tenemos que ir ordenando. Un segundo paso sería empezar a ordenar esas ideas y concretarlas, concretarlas en el contexto en el que estamos. Ahí sí que ya entra a formar parte el tipo de futbolistas que tenemos, el contexto en el que estamos, el club, el equipo, los objetivos a alcanzar, bueno, y poco a poco vamos concretizando esas pequeñas ideas, vamos desechando unas, vamos, bueno, acercando otras y a partir de ahí empezamos a darle forma, ¿no? Un tercer nivel de la concreción de ideas sería esas ideas concretas que ya se empiezan a centrar en lo que es nuestra realidad, en nuestro contexto, pero que las empezamos a ordenar, ¿no? Es decir, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hago la primera semana de entrenamiento? ¿Cómo llego al grupo? ¿Cómo va a ser mi primera charla? ¿Cómo va a ser mi primer entrenamiento? ¿Por dónde quiero empezar a construir mi modelo de juego? Bueno, en función de eso empiezan a aparecer pues distintas secuencias en la construcción de nuestro modelo de juego y nosotros tenemos que ir ordenando esas ideas concretas que tenemos para el equipo en cuestión en el que estamos en ese momento para empezar a darle formas y poco a poco que el equipo las vaya interiorizando, ¿no? Pero creo que es el último paso, el que pongo aquí como ideas concretas, ordenadas y que generan sinergias, es decir, esas ideas que se interconectan unas con otras, que lo que hago en la primera sesión tiene que ver con lo que hago en la segunda, en la tercera, en la cuarta y poco a poco voy realizando un camino en el que le voy dando contenidos a mi equipo para la construcción. En este caso vamos a hablar del modelo de juego para que domingo a domingo, digamos, en competición, el equipo cada vez saque mayor rendimiento y esté más cómodo, ¿no? Dentro de las distintas situaciones que nos podamos encontrar en el partido. A partir de ahí, bueno, queremos hablar de ideas concretas, ordenadas, ¿vale? Y en este caso, para llegar a ese tipo de ideas concretas que generen sinergias, yo siempre hablo de partir del juego para llegar al juego de nuevo, ¿no? Creo que las mejores ideas vienen siempre de la propia competición, del propio domingo, de ver partidos, de ver distintas situaciones que nos van aconteciendo a lo largo de los partidos y a partir de ahí sacamos ideas para mejorar a nuestros equipos, ¿no? Nosotros dentro del ciclo de entrenamiento y de performance de nuestros equipos siempre nos basamos en lo que ha pasado el domingo anterior, ¿no? Entonces nosotros jugamos ante un equipo X que realiza una serie de comportamientos, a partir de ahí analizamos qué ha hecho nuestro equipo y sacamos ideas para seguir implementando y para seguir mejorando a nuestro equipo para el domingo siguiente volver otra vez a la competición, volver otra vez al juego. Digamos que mejor preparado, con mayores variantes y, bueno, con mayores probabilidades de conseguir el éxito, el éxito entre comillas, ¿no? Que entendemos siempre como ganar los partidos. Como ideas generales del propio deporte, ¿no? Del propio deporte fútbol. Bueno, tenemos que tener en cuenta que es un deporte colectivo, eso ya lo hace diferente a lo que es un deporte individual. Aquí ya empieza nuestra complejidad. Hablamos siempre de que el fútbol es un deporte complejo y una de las características del por qué es complejo es porque es colectivo. Es decir, vivimos o en el fútbol se vive de la interconexión entre distintos individuos, distintas maneras de pensar, distintas maneras de actuar, pero con un fin común en una primera fase ofensiva o defensiva. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta este aspecto como algo importante para implementar y para trabajar en nuestros equipos. Es un deporte de cooperación-oposición, esto es, nosotros vamos a cooperar con nuestros compañeros de equipo, con nuestros, bueno, pues desde el portero hasta el delantero para conseguir introducir la pelota en la portería contraria, pero al mismo tiempo nos vamos a encontrar una oposición de otros jugadores, de otros rivales que van a intentar que nosotros no marquemos gol y al mismo tiempo ellos van a intentar marcarnos gol, ¿no? Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que es un deporte de espacio compartido. Hay deportes en los que, bueno, hay, por ejemplo, el voleibol, el tenis, el pádel, en el que hay una red que diferencia mi espacio al espacio del rival, yo no lo puedo ocupar, por lo tanto no le puedo molestar, ni él me puede molestar a mí. Consiste en ganar terreno, en ganar el espacio rival, aunque la pelota bote dos veces, pero en nuestro deporte el espacio es compartido, es decir, nosotros estamos los 11 jugadores de nuestro equipo compartiendo el mismo espacio con 11 jugadores del equipo rival. Por lo tanto, nos va a coaccionar o nos va a obligar a interaccionar con nuestros propios compañeros y con los rivales de tal manera que, bueno, pues la complejidad sea mayor. Y por último, un apunte que me parece fundamental, que es un deporte de participación simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos equipos intercambian sin saber o sin tener un orden preestablecido acciones de ataque-defensa, ¿no? Bueno, esto es lo que llamamos el ciclo del juego, que un poquito más adelante pues vamos a interiorizar un poco más y vamos a reflexionar un poco más sobre esto. Es decir, en el ciclo del juego continuamente estamos pasando entre el ataque y la defensa con esos dos subfases, por decirlo así, que son las transiciones, ¿no? La transición ataque-defensa y la transición defensa-ataque. Hay muchos deportes colectivos en el que los momentos de ataque-defensa y esas transiciones, pues se puede cambiar de jugadores, se pueden hacer cambios a lo largo de lo que dure el partido de forma, bueno, constante. En nuestro deporte no es así, ¿no? Nosotros elegimos 11 jugadores, a partir de ahí esos 11 jugadores, pues están entrando y saliendo en las distintas fases a lo largo de lo que dura el partido, pues un número ilimitado de veces porque no sabemos y tampoco sabemos el orden establecido de cuántas veces vamos a atacar, cuántas veces vamos a defender más allá de lo que puede estar preestablecido por nuestro modelo de juego, ¿no? A partir de ahí, ese espacio compartido, hablando un poco numéricamente, de, bueno, pues hay 22 jugadores en el terreno de juego, teniendo en cuenta que una distancia media de un campo de fútbol está en 105 metros, de largo por 70 de ancho, eso nos sale a que hay 7.350 metros cuadrados en un terreno de juego en los que, si los dividimos por 22 jugadores, son 334 metros cuadrados por jugador, ¿no? Parece muchos metros cuadrados, pero la realidad es que cuando los jugadores se empiezan a mover, cuando empezamos a ocupar espacios, cuando la pelota se empieza a mover, bueno, pues esos metros se amplían en unas zonas, se reducen en otras y es aquí donde esa complejidad del deporte en espacio compartido, pues hace que el jugador tenga en todo momento que tomar decisiones para implementar el modelo de juego establecido por el entrenador, en este caso, para conseguir el objetivo de llevar la portería al equipo, a la portería rival o, en el momento de la fase defensiva, que el rival no sea capaz de llevar la pelota hacia tu portería y marcarte gol. ¿Qué objetivos tiene un equipo que tiene posesión de balón? Bueno, pues los que ataca en este caso, ¿no? Los tres grandes principios, los tres grandes objetivos del juego ofensivo son tres. El primero es conservar la pelota, para poder atacar tienes que tener tienes que tener la pelota. Esa posesión de balón, esa conservación de balón, tiene un objetivo claro que es el de progresar hacia la portería rival, no sirve de nada tener la conservación de balón si no acerco el balón a la portería rival para marcar gol, estaría lejos del fin último del deporte que es marcar goles para ganar el partido y, por último, finalizar y hacer gol. Digamos que el objetivo principal o el fin último del juego es hacer gol. En este caso, yo hablo aquí también de finalizar, ¿no? Al final, unos días estás más acertado, menos acertado, puedes conservar la pelota, progresar muchas veces, llegar muchas veces a portería rival y, aún así, no ganar, ¿no? Es una de las cosas bonitas y complicadas que tiene este deporte también, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que quedarse con los tres grandes objetivos que tiene un equipo que quiera atacar, que lo primero es conservar la pelota, lo segundo es progresar, tener siempre claro que hay que progresar hacia portería rival, después ya veremos el cómo, ¿vale? Y también estar acondicionado por nuestro modelo de juego, esas ideas que hablábamos antes, que tenemos los entrenadores para transmitir a nuestros equipos para cómo conservar la pelota, cómo la queremos conservar, cómo queremos progresar hacia portería rival y cómo queremos finalizar las jugadas. Al mismo tiempo, un equipo que le toca defender o que está en el momento de no posesión de balón, de defender, tiene tres grandes objetivos. El primero es recuperar la pelota. Yo no tengo el balón, quiero recuperarla para poder hacer gol al equipo rival, ¿no? El segundo es evitar la progresión del equipo hacia la portería rival. A partir de ahí, pues, tendremos nuestras ideas como entrenadores de cómo evitar esa progresión. Iremos a presionar al equipo rival, iremos en avanzado, esperaremos en un bloque medio o nos meteremos en bloque bajo. Bueno, eso ya va en función de lo que nosotros queramos como entrenadores hacer o el rival nos permita. Y, por último, el objetivo último de la fase defensiva es que el rival no finalice o no nos haga gol, ¿no? Esos serían los tres grandes objetivos. ¡Gracias!